Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Quiero comenzar el programa mostrándote la adicional de la policía cubana. Mira aquí como la policía reprime a un campesino e intenta intimidarlo a punta de pistola. No había necesidad de llegar a nada de eso, mi hija, no había necesidad de llegar a nada de eso. ¿En la puza del palo? No había necesidad de nada de eso, no había necesidad de nada de eso, no había necesidad de nada de eso. No había necesidad de nada de eso, está firmado todo eso. Sí que vemos, no lo hacemos, tenemos pacientes todos los demás. esto ya lo hemos visto un centenar de veces esto es un policía reprimiendo un cuantapropista pero no termina y mira como le dice el ciudadano que lo mata y no lo paga la policía puede matar a los ciudadanos trabajadores por cuenta propia pagamos 200 pesos pagamos 200 pesos de patente y mira este compañero que tenemos el número de chapilla aquí que esto va para la delegación aprovecha esta pausa para pedirle que nos deje un like a usted no le cuesta nada pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla pueden ver este vídeo antes de continuar quiero que veamos la entrevista en dominicana que le hicieron a un músico cubano llamado harrison en esta entrevista el músico reconoce el abuso de autoridad que vimos anteriormente es que en cuba hay una dictadura pero paralelamente a esto también dice que vivir en cuba no es tan malo véanlo por ustedes mismos y después vamos a mostrarle a los dominicanos la verdadera realidad del pueblo cubano como vive el cubano a pie en cuba que le digo en verdad hay muchas cosas que hay que mejorarlo en verdad de que reparte la comida y se te acabó no en verdad no es tan así como lo pone la gente porque no es tan no es tan feo en verdad pero en cuestión de la libre expresión sí eso sí un bobo en verdad no puede hablar mucho y por ejemplo si tú haces si tú te decidas hacer canciones de críticas sociales al gobierno no voy a hacerle un bofo adivinen ahí tiene que salir a cuba oye como los aldeanos que salieron tú sabes que los aldeanos tuvieron que salir a dos vías a duros que salir un bobo claro la misma celia en ideas y a maury gutiérrez también también muy duro tú puedes volver a cuba claro al 100 sí porque tiene su documento yo nunca hablaba mal en verdad mi gobierno tampoco porque hay muchas cosas en verdad que hay que cambiarla no es no es cotorra de nada hay cosas reales que la dirección del país no es elegida democráticamente e incluso reconoce que la gente lo pone increíble harrison apoya al régimen cubano incluso reconociendo que es una dictadura que la dirección del país no es elegida democráticamente e incluso reconoce que reprimen al pueblo por su forma de pensar y con esto reconoce que no existen los derechos humanos en cuba ni libertad de expresión ni libertad de asociación esto es algo que los comunistas saben pero jamás reconocen y mucho menos en cámara y luego viene y te dice que no es tan feo vivir en cuba pero él no está viviendo en cuba miren dominicanos no se dejen engañar este es el día a día de los cubanos en el programa diariamente muestro como los ancianos tienen que recorrer a la basura para poder sobrevivir hoy te voy a mostrar a un joven no solamente son los ancianos los jóvenes también en el programa siempre me gusta mostrar más de un vídeo para que vean que no es un caso aislado que es el día a día de los cubanos Harrison y todavía tú me dices que no es tan feo vivir en cuba mira Harrison como ese régimen que tú defiendes no le importan ni los niños estos son edificaciones en peligro de derrumbe y por debajo de ellas tienen que pasar los niños todos los días para poder ir a la escuela a diario pasan los niños de la escuela miren aquí pasan los niños de la escuela a diario como se llama la escuela de ustedes? la chulina, la escuela chulina, son estudiantes de la escuela chulina miren las condiciones de este edificio miren esta pared que está en el aire miren ¿por qué hay que esperar de esta pared humana chulina? venga abajo y que hayan pérdida de vidas humanas inocentes dime no hay recursos para demoler toda esta área? mira si hay recursos y todo lo que estoy viendo es que lo que hay son los derrumbes en cuba ya han cobrado miles de vidas humanas incluidas niños pero a ese régimen no le importa tú sabes lo que sí le importa a ese régimen? adoctrinar los Harrison miren dominicanos esto es lo que hace el régimen cubano con los niños en la escuela los utilizan para fines políticos estos son estudiantes de una escuela primaria en Santi Espíritus y el régimen los está utilizando como conejillos de India para intentar conversar al pueblo del domingo ir a votar esto es abuso infantil atención el régimen cubano utiliza el hambre y la necesidad para controlar a los cubanos las votaciones son mañana y necesitan que el pueblo esté en la calle para dar la impresión de que el pueblo está saliendo a votar cuando no es así mira aquí como hoy sábado en la mañana acaban de sacar arroz y el pueblo se votó para la calle el gobierno en baño no el rostro el no 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 blame el de Y esto está sucediendo hoy sábado No dudes que mañana domingo Te saquen hasta carne re Miren dominicanos Con esto se les va a caer la cara En Cuba El régimen no ayuda a las familias de bajos recursos Y cuando se dispone a hacerlo Mira como lo hacen el día de ayer Le vendieron Porque ellos no regalan nada Lo venden a 9 mil pesos Unos colchones rellenos con mierda de caballo De una familia necesitada en Villa Clara Con mierda de caballo Una peste la más grande del mundo Aquí estamos en la vocacional Y con todo tirado afuera A ver quién va a venir a responder por esto Porque esto lo dieron por asistencia social Para niños enfermos Para ancianos enfermos Para niños con problemas Toda esta falta de respeto Mira Mira a ver porque Mira aquí Busca por nombre Susana Pon Susana ahí Yo creo Es que cuando te bloquees No puedes Aquí mira Aquí estamos esperando A ver quién va a responder por esto Porque ellos nunca responden Dice Que esto vale 9 mil pesos Mira aquí Mira que bueno los colchones Mira Esto no tiene nombre señores Sencillamente No tiene nombre Mira Harrison Mira las condiciones En que vive una familia En la isla Y no solo esta familia La mitad de Cuba vive así Esto es en Bayamo Mira como se le moja la casa Más adentro que afuera Que tengo yo mi vivienda Y a nadie Del gobierno del municipio de Bayamo Les interesa nada Como ninguno de ellos se moja Me tienen hace 4 años 4 años Que no hay recursos Para mí Para mis hijos No hay recursos Pero para los dirigentes Sí Para los jefes del municipio Les vayamos Si hay recursos Para hacerles vivienda Que mira como los tengo yo Todas las casas mojadas Mira como está mi casa Todas las altas de agua Que no se pueden acostar Porque las camas se les mojan Porque las camas se mojan Mira la laguna de agua Que hay aquí La laguna de agua Que hay aquí A ninguno de ellos Les interesa la vida De nosotros Porque como ellos No tienen todo La burocracia No la terminan Y la falta de respeto Tampoco Y yo estoy cansada Aburrida Me tienen hostina De dirigirme A donde están ellos Y ellos mira Hacen así No hay Y no hay Y viendo uno Millones de barbaridades Millones de barbaridades Que están haciendo aquí Con los recursos De las viviendas Y mira como tengo yo Todo esto aquí Porque mañana Mis hijos no van a la escuela Porque no pueden dormir En su cama Y a ellos No les duele eso Continúo con la medicina En Cuba Que ni es gratuita Y es de mala calidad Dominicanos Para que no se coman El cuento de potencia médica Esto es una persona Enferma En Pinar del Río Que tiene que esperar Dos meses Para ser atendida No hay que venir El mes que viene Porque ya todos Están dados Nosotros el día 20 Están dando los turnos Del mes que viene Quiere decir Que una persona Una persona Con estas cosas Y yo con tiroides Tengo que venir Del mes que viene Para que me den el turno Para el otro mes Es así Es así la orientación Tú no tienes la culpa Tú no Tú eres una trabajadora Más Tú eres una víctima Como yo Así mismo es Estás con ella Estás con ella Es tu madre Estoy en el policía Eso es lo que me dice La compañera Ella no tiene Nada que ver con eso Ella es una trabajadora Más Es un problema De los trabajadores Los trabajadores Nos atienden Perfectamente bien Es un problema De gobierno Dale Seguimos Sigo para otra consulta Ya ves Harrison Si es bien feo Vivir en Cuba Y en estos momentos Hay muchos cubanos Luchando contra esa dictadura Que tú estás defendiendo Y esta es una de las formas Que utilizan Para luchar contra esa dictadura Esto es un cartel Que pintaron en la entrada Del calabazar Contra el puesto a dedo Díaz Canel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!